Tengo la dicha de ser tu dueño, aunque yo se que es a media Porque tu vives en otro cielo, que yo no alcanzo siquiera Eres la pena y el gran consuelo, que cargo aquí en mi memoria Eres sin duda lo que más quiero, eres mi infierno y mi gloria Como se lastima un amor, como duele en verdad, cuando no lo tienes como tu lo quieres Como duele querer, como duele en verdad, como duele un amor que nos hiere Duele, casi mata chiquita Un día me buscas y otro me dejas, me entregas tu amor a media No me conformo con las migajas, que de cariño me entregas Eres la pena y el gran consuelo, que cargo aquí en mi memoria Eres sin duda lo que más quiero, eres mi infierno y mi gloria Como de la cima un amor, como duele en verdad, cuando no lo tienes como tu lo quieres Como duele querer, como duele en verdad, como duele un amor que nos hiere Música 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 Música